Estamos en esta oportunidad con Roberto Rivero, integrante de la parcería Los Naturales. Bienvenido a Informe Local y bueno, con ya el anticipo de la fiesta del pueblo. Buenas noches. Buenas noches, la verdad que es un gusto, le agradecido soy yo porque justamente estas cosas son re importantes que nos den una oportunidad para poder mostrar lo que queremos hacer. Bueno, esta parcería integrada en un 95% por gurises, por jóvenes, ha tenido la suerte de ganar en uno de los chivios que se realizó en Paisandú, una moto, la cual la están rifando hoy en día a beneficio de totalmente la parcería. Sí, casualmente sí, el último desfile de Paisandú, en las pruebas y en los fuegos tuvimos la oportunidad de ganar y justamente al ser una moto no vamos a poder andar todo el mundo, entonces decidimos hacer una rifita ahí y la alargamos hace unos días y está funcionando de una moto 125 y... La cual está en Exhibiciones aquí en Vida del Cable. Y la cual está en el cable en Exhibiciones hace... ¿Cuándo se va a estar rifando esta moto? Y esa moto teníamos el plan de, creo que es 4 de octubre, que finaliza la soja, más o menos en esa fecha. Habíamos dado un tiempo prudencial para que se pudieran vender bastantes números, ¿no? Y creo que va marchando, mirá que deben de quedar muy poquitas boletas, ya se ha vendido casi todo lo que se había hecho. Espectacular. Comentamos algo de lo que va a ser la fiesta del pueblo, este tercer chiveo de la parcería Los Naturales. Contanos un poquito los juegos que van a haber, los premios que van a haber, montas especiales de grandes representantes de lo que es la zona también, ¿no? Sí, en primer lugar, de destacar digo que el aporte de la grisada, vamos a decir, que es el grupo, desde un principio tuvimos la intención de hacer un chiveo, como veníamos armando en otros tiempos. Y el chiveo consiste en que no se va a cobrar entrada, primero. Totalmente gratis. Va a ser totalmente gratis porque nosotros, en realidad, la parcería nuestra o el grupo nuestro es sin fines de lucro. Nosotros queremos salvar gastos y, bueno, que el pueblo pueda tener una actividad de movimientos, de cosas. Y que conozca lo que son las destrezas gauchas también, ¿no? Claro, seguro, todo el tema está radicado en jineteadas, va a haber pruebas de rienda, va a haber carrera del cuero, va a haber fútbol gaucho, que eso ha despertado mucho interés en varios lados. El tema del fútbol gaucho porque es una creatividad propia de nuestra zona y lo criamos nosotros. Y, bueno, la verdad que fue una novedad en Guichón, las otras vueltas. En Guichón, el 8 de noviembre del año pasado, cuando tuvimos, la verdad que fue un lujo llevarlo hasta allá, ¿no? Claro. ¿Muchos premios en efectivo, Roberto? Sí, tenemos premios en efectivo y tenemos, además, tiros de lazo, que va a haber 20.000 pesos de premio, que es bastante importante, digo, el premio, ¿no? Y después va a haber jinetías de vacuno, va a haber este... también va a haber montas especiales, que es un jinete reconocido. Maurilio. Sí, Maurilio Riva, que es el ganador de la casa en Valentín. Ganador de la casa en Valentín, tiene tres autos, tiene doce motos y no me acuerdo cuántas cosas más, ¿no? Claro. Pero sé que es impresionante lo que ha ganado Maurilio. Es un muy buen jinete y le vamos... Y joven jinete, acá es el Rochato, ¿no? Es joven jinete y es de Paisandú, sí, es el Rochato. Y bueno, y Federico Rodríguez, que va a hacer una monta con Basto y Encimera, que también es campeón en el Prado y en Argentina y en varios lados. Que son gente que viene a hacer aportes, en realidad, ellos son integrantes prácticamente de la parcería y también son honorarios. Eso es muy lindo destacar cuando el gesto de gente tan importante nos acompañe, ¿no? Hay que aclarar algo de esto, se va a estar invitando todas las instituciones de Quebracho para el próximo 25, se va a estar realizando un desfile gaucho, va a terminar con un acto allí en el Parque Municipal. Sí, eso es de destacar justamente que la movida, pensamos que va a ser de a caballo, a las 9 de la mañana por ahí que arranquemos y queríamos faltar, no falta alguna coordinación, pero queríamos invitar a las instituciones como escuela, liceo, todo el municipio y la gente que tenga compromiso de acto, de repente nos acompañe y vamos todos y podemos hacer un acto allá en la zona, ¿no? Eso lo estamos para... Coordinar los detalles finales. Coordinar los detalles, o sea, en el lunes y martes vamos a tener ya claro eso. Va a haber servicio de cantina a beneficio de la parcería y también se van a estar beneficiando instituciones de la zona. Va a haber eso. Nosotros pensamos que en realidad la escuela de alternancia la tenemos de vecino y siempre ha estado pidiendo algún aporte y le dimos una oportunidad de que hiciera los asados con cuero y los chiquilinos participen de a caballo y que vengan para el desfile y que integremos más gente. Inclusive la de Keguay, también la escuela de alternancia Keguay va a participar y va a estar recibiendo ayuda también de alguna manera. Equinoterapia también. Y equinoterapia le dimos la oportunidad de hacer tortas fritas y bueno, repostererías y un montón de cosas más que van a... Y como novedad también, lo otro que pensamos en estos días fue invitar a la Feria Solidaria, que tuvieran la entrada gratis porque pertenece a Quebracho y porque nos pareció que la Feria Solidaria es como nosotros mismos y es como parte del pueblo. No cobrarle el costo del stand, digamos. A la Feria Solidaria, a los integrantes de la Feria Solidaria y sí, a los que vienen de otro lado con puestos, sí, eso le estamos cobrando 500 pesos para poner un puesto. Muy accesible. Y es muy, me parece muy accesible y hay mucha gente que ya confirmó su venida, ¿no? Así que vamos a reiterar la entrada totalmente gratis, ¿no? De entrada totalmente gratis. Tenemos dos relatores dándole la oportunidad y un payador también dando la oportunidad de la parcería. Claro, esa es una de las cosas lindas de destacar, ¿no? En realidad, Víctor Carles ya ha trabajado en algunos lugares de relator y Leo Silva también como payador, pero son jóvenes y que nosotros queríamos justamente que se llenara el espectáculo o el armado de esto con gente joven. Gente joven dentro del ruedo, gente joven en la cantina y gente joven en los relatos, gente joven en los jurados. Queremos integrar como que la juventud tenga la oportunidad y en esta oportunidad a mí me parece que yo principalmente ya tengo mis años y venimos, hace rato que venimos pensando en dar un paso al costado. Y lo venimos dando, no quiere decir que nos vayan, no nos vamos a ir. Hay que darle el espacio a la juventud que viene. Venimos dándole oportunidad a que la gente aprenda a atender una cantina con responsabilidad, a trabajar en un ruedo con responsabilidad, que en realidad eso es muy importante porque uno no va a estar toda la vida y debe dejar algo armado para que esto no se muera. Hablemos de Leonardo Silva, este joven payador o sanducero que integra la parcería, que estuvo representando en un encuentro en Tacuarembó este fin de semana. Recientemente y que se ve que nosotros vimos, escuchamos un audio muy bueno, muchísimos aplausos y se ve que realmente anduvo muy bien en Tacuarembó este fin de semana. Y como debutante nos parece bárbaro, ¿no? En Tacuarembó. Y hay unos cuantos más que se van a estar prendiendo también, ¿no? Sí, tenemos un grupo que viene en Paisandú, que son de amigos y viene un grupo de Tacuarembó, que también son de amigos. De tambores y de agente también. De tambores también. Y por eso digo, se va integrando gente que además como esto todo es solidario, no hay que pagar plata porque en realidad si no, no lo podríamos hacer. Tenemos a veces mucho aporte de repente de los comercios acá en la zona, que nos donan algo y esa gente es la que también forma parte del espectáculo. Roberto, contándonos un poquito ahora saliendo el tema de esta fiesta, en estos días se va a comenzar a filmar tu segunda película, podemos decir de esta forma. Sí, yo qué sé. En realidad estamos detrás de eso, sí, una filmación que hace rato la veníamos hablando y ahora se confirma que sí que vamos a hacer una previa, probablemente a fin de mes ahí. Y la previa va a ser importante porque va a ser en Quebracho, porque va a ser en la zona y porque va a tener una movida acá. Digo, si bien no va a ser gran movida porque no creo que sea una gran movida porque no sé, uno la ve muy chica, digo, chica en el movimiento, digo, comparado con lo que de repente uno vio en Brasil. Producción nacional es esta, ¿no? Esta producción nacional, sí. Muy importante porque digo, creo que después que hable con los muchachos y nos entiendamos un poco, podría ser un poco más claro para explicar verdaderamente de qué se trata. Vamos a estar con las cámaras de informe locales obviamente llevando todos los pasos. Reiteramos la fecha para el 25 de agosto a la hora 9 de la mañana con el desfile y luego toda la gente que se acerca hasta el ruedo, ¿no? Claro, eso es muy importante justamente declarar la fecha, el día que va a ser el 25 de agosto, fecha patria realmente importante para nosotros. Podamos hacerlo con una entrada gratis, con gente joven, con una gran integración de gente. En la escuela de alternancia justamente los muchachos de la escuela de alternancia o la urizada sea, estaban con las tales ganas de salir del desfile desde la escuela de alternancia. Y yo digo, qué lindo que muevan desde la escuela de alternancia porque, digo, da una movida, ¿no es cierto? Da una movida a varias cosas, estamos también cerca de la meseta, ya vencillando caballos, preparando para la meseta y bueno, hay un montón de novedades importantes para mí me parece esta movida. Bueno, vamos a estar presentes con las cámaras de Informe Local, obviamente acompañando al tercer chiveo de la parcería de los naturales y el agradecimiento por estar aquí en Informe Local, Roberto. No, en este caso el agradecido soy yo porque ustedes dan difusión y porque ustedes son los que muestran la oportunidad de hacer estas cosas. Muy bien, nosotros seguimos con más Informe Local.